Me gustó esta reflexión que con mucho cariño os comparto. Un hombre que regularmente asistía a las reuniones con sus amigos, sin ningún aviso dejó de participar en sus actividades. Después de algunas semanas, una noche muy fría, un integrante del grupo decidió visitarlo. Encontró al hombre en casa, solo, sentado frente a una chimenea donde ardía un fuego brillante y acogedor. Adivinando la razón de la visita, el hombre dio la bienvenida. Se hizo un gran silencio. Los dos hombres solo contemplaban la danza de las llamas en torno a los troncos de leña que crepitaban en la chimenea. Al cabo de algunos minutos, el visitante, sin decir palabra, examinó las brasas que se formaban y seleccionó una de ellas, la más incandescente de todas, retirándola a un lado del brasero con una tenaza. Volvió entonces a sentarse. El anfitrión prestaba atención y al poco rato la llama de la brasa solitaria disminuyó. Hasta que solo hubo un brillo momentáneo y el fuego se apagó repentinamente. En poco tiempo, lo que era una muestra de luz y de calor no era más que un negro, frío y muerto pedazo de carbón. Muy pocas palabras habían sido dichas desde el saludo. El visitante, antes de prepararse para salir, cogió la tenaza, regresó el carbón frío e inútil, colocándolo de nuevo en medio del fuego. De inmediato, la brasa se volvió a encender, alimentada por la luz y el calor de los carbones ardientes en torno suyo. Y el anfitrión le dijo, gracias por tu visita y por tu bellísima lección. Regresaré al grupo. ¿Por qué se extinguen los grupos? Muy simple. Porque cada miembro que se retira le quita fuego y el calor al resto. A los miembros de un grupo vale recordarles que ellos forman parte de la llama. Es bueno recordarles que todos somos responsables de mantener encendida la llama de cada uno y debemos promover la unión entre todos para que el fuego sea realmente fuerte, eficaz y duradero. No importa si a veces nos molestan tantos mensajes que llegan al chat, lo que importa es estar conectados. En silencio algunos, otros muy activos, con diferencias de opiniones y caracteres. Los amigos que aquí estamos reunidos es para conocer, aprender, intercambiar ideas o simplemente saber que no estamos solos, que hay un amigo, que hay un grupo de amigos y familiares con los que podemos contar. mantengamos la llama viva. Aunque algunos se reporten esporádicamente, es bueno saber que mantienen su llama encendida. Un cordial saludo y espero que os haya gustado. y mantengamos las llamas vivas porque en la sociedad en la que estamos actualmente se están apagando muchas llamas por la distancia, por la imposibilidad de vernos, de quedar en vivo y en directo, de hacer actividades que ya no se pueden hacer porque nos prohíben pasar de un municipio a otro, de una región a otra. Todos son impedimentos. Pero a pesar de todo, tenemos que mantener la llama. Y si es posible que esto termine y que nuestros políticos intenten unirnos en lugar de separarnos más. Así que intentemos que la fraternidad humana de todas las personas que habitamos el planeta sea un grupo con las llamas unidas y no separadas porque si no moriremos de tristeza, de aburrimiento y de soledad. Y muchos ya se están perdiendo por el camino. Han aumentado el número de suicidios y no sé, es una pena una vida que tiene una proyección sea de éxito entre comillas o de lo que sea pero es una vida que hay que vivir hasta el final. Entonces te animo a que formes parte de los fuegos que hay por ahí. Si no enciende tu uno e intenta agrupar el mayor número de llamas o de carbón o de trozos de madera para que haya siempre un fuego que esté ardiendo y que tú no dejes apagar. Un fuerte abrazo y espero que seamos todos felices.